Y hay gran indignación en Perú donde captaron a un médico teniendo relaciones con una enfermera en plena sala de emergencias de un hospital. Este video fue captado por el familiar de un paciente y muestra al doctor en pleno encuentro íntimo detrás de un vidrio pavonado, pensando que nadie los estaba viendo. De hecho, varios pacientes fueron testigos de semejante escena mientras esperaban ser atendidos. Imagínese usted, las autoridades de salud aún no han hecho ningún comentario al respecto. ¡Muy bien!